Es un gusto, buenos días, me voy a presentar, soy María Elena Dresel, tengo el placer de conducir estos encuentros y en nombre de Mujeres Empresarias Chile y Habla les quiero dar la más cordial bienvenida a este que es nuestro cuarto encuentro del ciclo PYME Mujer, el valor de la sostenibilidad en tu negocio. Les quiero comentar que este es un ciclo de ocho encuentros, probablemente ya hay mucha gente que ha participado en los anteriores y estos encuentros digitales lo que buscan es poder impactar a todos aquellos negocios, las PYMEs o MIPYMES lideradas por mujeres especialmente en Chile, en Perú y en México. La idea de estas conversaciones es poder inspirarlas pero también conectarlas a todas, por eso tenemos un chat del cual ya les voy a hablar y avanzar hacia la sostenibilidad de nuestro negocio, poder generar más valor económico, más valor social, medioambiental, el triple impacto que a mí me encanta a través de cada uno de nuestros negocios o nuestro quehacer. Bueno, en esta cuarta sesión tenemos un término que a mí me sorprendió, yo no lo conocía y la verdad es que me puse a buscar más información y creo que es muy interesante, es el desafío de la ópticanalidad. Vamos a tener expositores súper destacados que ustedes ya lo están viendo y vamos a conversar precisamente sobre cuál es la mejor manera de llegar a nuestros clientes y cómo podemos aprovechar las diferentes alternativas que existen. Así que voy a presentar sin más preámbulo, y les voy a invitar a que hagan sus preguntas acá en el chat también para que al final podamos hacer un panel de conversación con nuestros expositores y hacer las preguntas que ustedes tengan. Ahora sí, tengo el honor de presentar a Gonzalo Vegazo, quien es CEO y cofundador de Chaski, quienes no lo conocen, es una startup peruana que se ha hecho muy conocida, especializada en servicios de carga nacional, primera y última milla para el retail en e-commerce y grandes superficies. Y además de Perú, Chaski está presente en Argentina, en Chile, en Colombia y en México. Así que dejo de inmediato con ustedes a Gonzalo. Bienvenido, el micrófono es tuyo, Gonzalo. Adelante. Muchísimas gracias, un placer estar con todos ustedes, todas y todos. Feliz porque, bueno, me encanta el tema y me encanta ver a tantas emprendedoras acá junto con nosotros. En efecto, el tema opticanalidad es un tema nuevo. Yo vengo del mundo de la logística y lo que quiero es ayudarles a ustedes a entender cómo poder definir bien qué es opticanalidad para ustedes, para su propio negocio. Entonces vamos a recorrer un poco lo que hace la logística en este momento para los diferentes canales y vamos a poder tratar de entender qué es lo bueno y lo difícil, lo no tan difícil para poder definir mejor nuestra opción de cara a la opticanalidad. Antes de eso, definamos lo que llevó a la opticanalidad, que es la omnicanalidad. La omnicanalidad es básicamente, oye, que el cliente puede comprar indistintamente del canal y va a llegarle independientemente de dónde lo compre. Nosotros a esto le definimos el anytime, anywhere, in any device. O sea, en cualquier momento, desde cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo electrónico. El tema de opticanalidad es la definición de que ya no son todos los canales los que tú vas a utilizar, sino son los canales que para ti son más eficientes. Dependiendo del tipo de negocio que tengas, dependiendo de en qué lugar estás, dónde están tus consumidores, tú vas a poder lograr hacer la combinación suficiente para definir qué canales son los que te van a beneficiar a ti y, obviamente, de cara a beneficiar a tu cliente, ¿no? Entonces, en el mundo omnicanal, pues siempre hemos hablado desde la perspectiva logística de varias formas de distribuir que yo les voy a explicar para que ustedes empiecen a entender cómo definir opticanalidad desde la perspectiva de distribución. Y el primer concepto es el concepto de distribución tradicional, en donde en este cuadrito tienen a los canales del proveedor, tienen los centros de distribución de las empresas, tienen la gente que compra a mano izquierda y tienen las tiendas. Y el concepto de distribución tradicional ha sido, ¿se envía los bienes desde el proveedor directamente a las tiendas o el proveedor envía los bienes a los centros de distribución y de los centros de distribución a las tiendas? Y el shopper tiene que moverse, caminar en su carro, ir hasta la tienda y comprar. Eso es una distribución que empieza desde la perspectiva del delivery desde una tienda. Ahí es donde, oye, se compra desde la tienda y tú vas, compras de la tienda y el bien está ahí en la tienda física porque alguien lo distribuyó a la tienda física. Sin embargo, esto ha variado en el tiempo y ahora tenemos el delivery a casa, ¿no? Y para enviar un bien a tu casa estamos encontrando que los, estamos encontrando varias, varias formas de hacer la distribución. Primero, el proveedor mismo puede enviar el bien que tú estás comprando a través de un marketplace a tu casa. El centro de distribución del marketplace puede enviarlo a tu casa o puede ser el centro de distribución de la empresa donde lo has comprado puede enviarlo a tu casa. O también lo pueden enviar desde la misma tienda a tu casa, ¿no? Entonces también es el concepto de servir al cliente en su casa, ¿no? Y ahí tienes, como les digo, el envío del centro de distribución, que es lo que se llama el envío desde el centro de distribución, el envío desde el almacén del proveedor, que es lo que se llama el drop shipment y el envío desde la tienda, que es lo que se llama el store shipment, ¿no? Entonces aquí empezamos a complejizar un poco más el tema de la distribución de cara al mundo unicanal y de cara a la definición de qué es lo que te sirve a ti, ¿no? Sin embargo, también en la logística moderna aparece el concepto del pick-up desde la tienda. Entonces, si tú tienes una tienda, bueno, vas a llevar los bienes a tu tienda a través probablemente de la distribución tradicional, pero acá el shopper es el que se mueve y va a tu tienda, no a ver qué productos hay y ver cuál va a comprar, sino define desde antes lo que va a comprar, lo compra online y solamente va y lo recibe en tu tienda. Bueno, normalmente es una actividad muy interesante porque en el momento en el que el cliente entra a la tienda a recoger un bien que ya compró, o sea, ya hiciste una venta, en ese momento puedes venderle algo más, ¿no? Entonces, por lo general nosotros hemos visto en el mundo del e-commerce o los clientes que atendemos es que cuando hay un pick-up en tienda, le mandan un cuponcito y le dicen cuando vayas a recoger tu paquete, acá tienes un 20% para ver si te animas a comprar en la tienda algo que por ahí puedes ver, entonces lo sigues enganchando al cliente, ¿no? Pero en general lo que estamos viendo acá es que se complejiza aún más cuando aparecen los términos como el click and collect y el click and reserve, ¿no? Es compra online, recoge la tienda, que era lo que les decía, pero también hay un compra online y lo reservo. No lo llego a comprar porque lo quiero ver. Entonces, lo reservo, voy a la tienda, lo veo y digo, ahora sí lo compro, pero ya lo reservé, reservé la talla que yo necesitaba. Entonces, si se dan cuenta, es muy complejo desde la perspectiva de la unicanalidad lo que sucede en la distribución, que es básicamente el back office del mundo del e-commerce y, claro, ustedes tienen que definir, oye, ¿cuál es el canal que mejor se acomoda a mis necesidades? Es el delivery desde la tienda, es el delivery a casa, es el pick up en tienda, es el drop shipping, es el store shipment. Entonces, hay bastantes dificultades desde la perspectiva de la distribución y esto empieza a crecer en dificultad conforme puedas vender más y vayas creciendo en el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos visto es que, oye, los bienes se mueven de la tienda, el shopper se mueve de la tienda, hay una red integrada que estamos tratando de lograr hacer todo esto, pero lo que sí tenemos que tener muy claro al definir cuál es el canal que me satisface desde la perspectiva logística como un elemento de la estrategia completa de tu organización es que el consumidor lo que está requiriendo en este momento es mayor agilidad y velocidad, ¿no? Y realmente esos son los dos valores. En principio, velocidad implica entregar lo más rápido posible porque me voy a satisfacer más rápido y voy a generar una recompra. Y agilidad desde la perspectiva de que, oye, con todos estos canales, con todas estas formas de entregar, pues tengo que hacerlo bien y tengo que hacerlo de manera flexible, rápida, como digo, ágil, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que definir varias tendencias que estamos encontrando en el mundo y que tú tienes que reconocer para poder encontrar tu estrategia de opticanalidad. Y estas son las tendencias que nosotros hemos observado en el mercado y que fueron también descritas por McKinsey en un reporte que sacó en junio de este año que se llamaba Más Allá del Centro de Distribución en donde decía que había incrementado la demanda en el e-commerce. Eso lo sabemos. Hay una penetración del e-commerce encima del 30%, con lo cual el e-commerce va a seguir creciendo. Eso está clarísimo. De hecho, Latinoamérica es la región que más crece en el mundo. Crece alrededor del 35% cada año. La segunda es Asia con alrededor del 30%. Entonces, estamos en una ola interesante desde la perspectiva de los negocios digitales y los negocios de e-commerce. Luego tienes una menor tolerancia a tiempos largos de envío. El comprador, cuando ve que te vas a demorar 4 o 5 días en comprar, a veces no compra. El comprador que dice, oye, me lo van a entregar en 2 a 3 días, me animo. Si me lo entregas en 2, como algunas grandes empresas y algunos marketplaces están ahora promocionando que en menos de 48 horas te lo van a entregar, pues aún más el consumidor se anima y puede hacer la compra. Sin embargo, también hay una presión muy alta sobre los costos y el trabajo, la labor que realizan las personas de distribución. Cada vez están ganando más. Y de hecho, a nivel mundial se multiplicó por pandemia esto casi 4 veces. Entonces, también el costo de distribuir es importante. Y acá esto es un punto clave para la definición de qué canal es el que tú vas a utilizar, porque obviamente no quieres tener un costo muy alto de distribuir, ¿no? Pero también tienes que entender qué cantidad está dispuesto el cliente a pagar de esta parte de la distribución que es importante. Pero hay un tema que nos favorece y es el hecho de que con la pandemia muchos locales quedaron libres y hay una especie de sobre oferta de almacenes físicos e inclusive hay locales que estaban destinados a oficinas que no se han podido recolocar y que se están destinando a almacenes. Entonces, eso nos está logrando ayudar a reducir un poco el costo de distribuir. Sin embargo, vemos cuatro desafíos muy interesantes en los que ustedes tienen que pensar para definir su logística opticanal. Lo primero, y ya lo hemos hablado, la velocidad de entrega. Es importante entregar en el mismo día, es importante entregar de repente en una hora, es importante entregar en dos días, puedes entregarlo en cuatro días. Tenemos que entender qué es lo que necesita mi cliente, qué es lo que está esperando, qué es lo que están haciendo mis competidores. Y lo que yo les puedo decir de la experiencia de Chaski es que entregar más rápido siempre va a generar una mejor experiencia de usuario y va a generar la recompra, que es lo que todos estamos buscando. Un segundo punto importante en los retos es la visibilidad del inventario. Saber exactamente cuál es el inventario que dispones, porque lo que no quieres hacer es vender algo que no tienes en tu inventario. Porque te genera una insatisfacción tan fuerte que probablemente el cliente no vuelva a comprar en tu tienda digital. Entonces, el inventario es muy importante. Yo veo a algunos de mis clientes que me dicen, oye, tengo un inventario teórico acá en mi ERP o en mi cuaderno o en mi Excel y tengo un inventario físico real en lo que de verdad tengo acá en mi pequeño almacén y nunca cuadra, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los inventarios, sobre todo para no vender lo que no tenemos. La logística inversa es un tema muy importante porque vendemos algo, pero hay que darle la posibilidad al cliente de que lo pueda devolver y no solamente que lo pueda devolver rápido y de manera confiable y casi casi sin hacer preguntas, sino que le podamos devolver su dinero a tiempo, ¿no? Porque hay muchas empresas que definen, oye, devuelve el dinero, yo lo paso a recoger, no hay ningún problema, pero te devuelven la plata en tu tarjeta de crédito en tres semanas y la verdad que tú dices, oye, termino pagando algo que me van a devolver y te generan un problema, ¿no? Entonces, también hay que observar muy bien esto de la logística inversa y sobre todo optimizar el fulfillment, ¿no? Nosotros siempre le recomendamos a nuestros clientes que, oye, uno quiere darle cariño al cliente a través de piquear el paquete y paquearlo, o sea, ponerlo en un packing bonito y todo, pero también tienes que optimizarlo porque lo que hagas hoy día, de repente, cuando eres una pequeña empresa y das una súper experiencia poniendo stickers y besitos y sellitos y todo, pues de repente lo vas a tener que hacer cuando tengas miles de envíos y ahí no vas a poder dar la misma experiencia. Entonces, optimiza tu fulfillment pensando en que vas a crecer, pensando en que vas a ser exitoso siempre. Palancas para el éxito desde la perspectiva de la logística opticanal. Siempre pensar en tratar de automatizar los almacenes. Uno no necesita ser una gran compañía para automatizar el almacén, simplemente teniendo una faja que te permita mover las cajas sin mucho esfuerzo, empieza a ayudarte en la automatización. Segundo es tercerizar. Si no sabes de logística, si no sabes de distribución, pues lo que debes de hacer es recibe ayuda, contrata empresas como Chaski, hay muchas empresas en el mercado que te pueden ayudar a tener la mejor estrategia para poder llegar a tus clientes de manera rápida. Utiliza redes multicliente. Esto es muy importante desde la perspectiva de la eficiencia. Hay clientes que yo tuve o que iniciaron a trabajar con Chaski en donde ellos decían, no, lo voy a hacer con mi propia red, mi propio chofer. Tengo ya mi chofer porque quiero controlar todas las fases de la entrega del paquete a mi cliente final. Pero ¿qué sucede? Que eso puede ser muy bueno de la perspectiva del control, pero no es eficiente cuando tienes que recorrer 20 kilómetros de un lugar de la ciudad al otro extremo de la ciudad. No es eficiente porque te va a costar muchísimo dinero. Es más eficiente poder entregarle tu paquete a una distribuidora que combina tu paquete con el paquete de muchos otros clientes y hace que el costo de distribuir sea más bajo. Importantísima la integración de la tecnología y el data analytics avanzado. Importantísimo que si tú vendes a través de, por ejemplo, marketplaces, tengas acceso a la data y la puedas analizar. No necesitas tener a un especialista en data analytics. Te puedes educar, hay herramientas en la web en donde tú puedes empezar a entender qué significa la data que te está dando el marketplace para tomar mejores decisiones. Y si vendes directamente, pues la data que recibes es muy rica para poder entender hacia dónde te está llevando el cliente y te está pidiendo cosas, te está pidiendo funcionalidades o mejoras en tus productos. Y por último, es el foco en el last mile delivery como un momento en el cual tocamos al cliente final. Entonces, tiene que ser un momento de muy buena experiencia porque tú puedes tener una página espectacular donde el cliente navega y hace todas las cosas bien, pero al momento de entregar el paquete, si ese momento es malo, la experiencia se arruina. Entonces, tienes que tener mucho foco en el last mile delivery y a quién le estás confiando ese tipo de actividad. Nunca hubo una época de mayor demanda para el transporte de última milla. La pandemia aceleró mucho esto. Esto lo definió el World Economic Forum. Y para nosotros, nosotros montamos la compañía hace siete años, pues efectivamente la pandemia nos transformó. Y ahora, bueno, estamos construyendo una solución de logística líder en punta a punta en Hispanoamérica. No solamente hacemos última milla, sino media milla y primera milla. ¿Qué significa eso? Que estamos siendo una solución logística integral para nuestros clientes en Hispanoamérica, atendiéndolos desde el puerto, llevando sus bienes con camiones, entre almacenes, del almacén al punto de venta, entre puntos de venta que pueden ser, por ejemplo, los supermercados, pueden ser también las tiendas de conveniencia o las tiendas de barrio, la bodeguita de barrio. Y también la última milla, que es muy importante, y ahí es donde nosotros nacimos en la última milla, entregando los paquetes a las casas y a las oficinas de los clientes, de nuestros clientes. Nosotros solamente operamos con empresas, y nuestra propuesta de valor es básicamente, oye, distribuimos muy bien, tenemos un 99% de efectividad, un 98% de éxito en la primera entrega, pero acá es muy importante lo que les decía de la experiencia del usuario, y es que hemos montado una red automatizada de WhatsApps que le va mandando WhatsApps a la persona que está esperando por el paquete, diciéndole dónde está el paquete, y eso ha generado un nivel de satisfacción del 94%, es decir, altísimo. Y si tú en el WhatsApp le preguntas algo al WhatsApp, te responde una persona que está en Colombia, atendiendo a los cinco países y las 26 ciudades donde operamos, y te responde a la pregunta o soluciona el problema en el 96% de los casos en el primer contacto. Entonces, estamos muy enfocados en deleitar a nuestros clientes y a los clientes de nuestros clientes con una gran experiencia de usuario, que más o menos se ve así, ¿no? Estas son notificaciones de estado del pedido, que se envían automatizadamente a los miles de paquetes que entregamos nosotros diariamente en los cinco países, en donde le decimos, hola, soy de Chasqui, te voy a entregar el pedido que hiciste en tal tienda, acá puedes consultar en este link el estado del pedido, y vas a poder ver un mapa donde el driver se está moviendo. El segundo básicamente te dice, ya estoy muy cerca, asegúrate de que alguien esté para recoger, tienes alguna pregunta, y ahí empieza un poco la conversación que logramos atender con un humano, y luego te preguntamos, oye, ya te lo entregamos, alguna observación, todo bien, y al final te mandamos una encuesta, y esto está elevando los niveles de satisfacción. Les cuento casos que estamos trabajando, Chasqui es el proveedor principal de Fácil, la aplicación de Totus, para la entrega en menos de una hora, entonces, logramos tener productos para acomodarnos en la necesidad, de nuestro cliente, y en este caso, tú compras en Totus, y en menos de una hora, te estamos entregando lo que compraste, no, no es que nosotros nos demoramos una hora, desde el momento que Totus nos entrega el paquete, no, es desde que tú pides, hasta que tú entre, hasta que nosotros entregamos, lo hacemos en menos de una hora. En México, por ejemplo, estamos entregando helados, y lo entregamos con motos, sin necesidad de una flota, de congelado, ¿no? Que es como naturalmente, se hacía esto antes, en el caso de esta compañía, Subo, que es una compañía que opera en Perú, en México, y está por entrar a Chile, le manejamos toda la distribución, manejamos todos sus SKUs, y entregamos en una hora, desde nuestros propios almacenes. El caso de Red Bull, que es una compañía muy conocida, ellos nos han contratado, para enviar el producto de Red Bull, a los influencers que tienen, entonces, no los, lo entregamos normalmente, en este, en, durante un día, pero no lo entregamos siempre al mismo lugar, porque nos piden, por ejemplo, que los entreguemos, en su casa, o en un evento, o en un boliche, una discoteca, a las dos de la mañana, cuando están justo, los influencers en plena fiesta, llega el Red Bull, entonces, nos podemos acomodar, a las distintas necesidades de nuestros clientes, y este es el caso más emblemático que tenemos, de hecho, es el cliente más grande que tenemos en México, que es Amazon, en donde nosotros, recogemos los pedidos de Amazon, a las seis de la mañana, y entregamos sus pedidos, durante todo el día, con un 99% de eficiencia, ese es el tipo de servicio, que podemos proveerle, a nuestros clientes, la misma calidad que le ofrecemos a Amazon, bueno, quería terminar contándoles, un dato curioso, que creo que les va a ayudar, producto de la pandemia, muchos nuevos clientes, entraron a comprar, y para la definición de la opticanalidad, es interesante, ver esto que pasó, ¿no? Esta es una foto de Lima, y tengo la foto de Santiago, y otras fotos más, en donde observamos, en febrero del 2020, antes de la pandemia, todas las zonas, en donde Chasqui entregaba productos, y van a ver, de que esos puntitos rojos, es donde se entrega, y ven que había, una concentración muy alta, en los barrios, de clase A y B, dentro de Lima, en julio del 2020, cuando todos estábamos metidos, en nuestra casa, y nadie podía salir, y reventó el e-commerce, esto se incrementó, notablemente, en las zonas periféricas, de Lima, que es donde está, la base de la pirámide económica, y los sectores, menos favorecidos, de la población, y fue realmente, buenísimo ver, de que todos, estábamos interactuando, con los negocios digitales, sobre todo, con el e-commerce, y ahora, en mayo del 2020, pues bueno, ya no tenemos, tanta densidad, porque ahora también, estamos saliendo afuera, pero ya quedó la huella, y seguimos teniendo envíos, a lo largo de toda, la periferia de la ciudad, básicamente, esto es la demostración gráfica, de que hay un nuevo consumidor, que antes no consumía, los negocios digitales, o el e-commerce, y que ahora está presente, y también tenemos que atender, esto es lo que pasó, en Santiago, por ejemplo, muy pero muy centralizado, en Santiago, y acá empezamos, a ver la densidad, cómo crece, también crece, las zonas periféricas, de Santiago, y miren a Viña, y así es como está mayo, se quedó, y quedaron las zonas periféricas, comprando e-commerce, lo cual ha sido, un salto cuántico gigantesco, esto es lo mismo, que nos ha pasado, en Buenos Aires, la misma foto, mucho más grande, pero en la periferia, y encantados de ver esto, por último, cinco puntos, para que ustedes tengan presente, al momento de elegir, un partner logístico, primero escalabilidad, que te pueda ayudar, a manejar los picos, de pedidos, por ejemplo, para los cybers, por ejemplo, para las fechas importantes, como el día de la madre, el día de los enamorados, la navidad, transparencia, que toda la, que tanto tú, como los clientes, tengan visibilidad, el estado de la entrega, en todo momento, y acá las herramientas, como Whatsapp, son importantísimas, experiencias sin fricciones, integraciones tecnológicas, reportes on demand, dashboards, también predictibilidad, y confiabilidad, es decir, asegurarnos que vas a tener, la capacidad necesaria, cuando te la pida, con un poco tiempo, que puedan escalar rápidamente, y sobre todo, ahora muy importante, sostenibilidad, un plan de sostenibilidad sólido, que te ayude a mejorar, la reputación de tu marca, porque se está entregando, por ejemplo, con vehículos, que no contaminan, el ambiente, entonces, termino agradeciéndole, a esta persona, que gracias a esta persona, pudimos estar, 40 familias en casa, por día, durante la pandemia, obviamente entrenada, para poder hacer, todos los protocolos, de entrega, incluyendo los protocolos, no solamente de entrega, sino de recepción, cuando llevan a las bodegas, y bueno, muchísimas gracias, por darme la oportunidad, yo soy Gonzalo Vegaso, soy el CEO, y co-founder de Chaski, ahí tienen mi email, y mi celular, encantadísimo, de poder hablar, con ustedes, y poder ayudarlos, si es que tienen alguna pregunta, adelante. A continuación, tengo el honor, de presentar a Luciana Barchini, ella es gerente, de comarketing, de falabella.com, tiene una gran experiencia, en el desarrollo, de soluciones estratégicas, para cada momento, del ciclo de compra, y la correcta, utilización, por ejemplo, de las redes sociales, como son Facebook, Instagram, Whatsapp, etcétera, ella ha trabajado, con grandes anunciantes, y sus agencias creativas, y de medios, bienvenida Luciana, gracias por estar aquí. Hola, gracias, por la invitación, un gusto estar aquí, y complementando un poco, la presentación, de Gonzalo, yo voy a contarles, acerca de, cómo elaborar, una estrategia, opticanal, desde el lado, de los medios, y cómo elaborar, una estrategia, más certera, para impactar, con mensajes correctos, a las personas, en el canal, que están dispuestos, a consumir, mi mensaje. Entonces, como les comentaba, a lo largo, de esta, de sesión, vamos a conversar, un poco, sobre, cómo puedo elaborar, una estrategia, de medios, entendiendo, que cada uno, de los consumidores, está dispuesto, a consumir, justamente, mi contenido, por distintos, tipos de canales, se dice, mayormente, que un consumidor, consume, entre dos, y tres canales, máximo, el cual, le genera, una recordación, de marca, una afinidad, entonces, un poco, la invitación, en esta sesión, es entender, cómo puedo elaborar, una estrategia, para impactar, de la mejor manera posible, en el canal, adecuado, a cada consumidor. Desde el lado de, primero, un poco, para darles, contexto, de qué es, falabella.com, y qué es, este nuevo marketplace, que, que han visto, desarrollarse, en Chile, desde a partir del año pasado, en Perú, a partir de esta semana, justamente, y nos estamos expandiendo, al resto de la región. El nuevo falabella.com, es el marketplace, que integra, a todas nuestras unidades, de negocio, de cómo es, falabella verde, que es el retail, Sodimac, Totus, Linio, y justamente, también, un diferencial, que propone, este nuevo falabella.com, es la incorporación, de grandes marcas, y emprendedores, a la plataforma. les da la bienvenida, al ecosistema de pymes, justamente, para que puedan, vender sus productos, en nuestro marketplace. ¿Cuál es el beneficio, que propone, este nuevo falabella.com, al, al integrar, todas sus unidades, de negocios, en un mismo marketplace, es la unificación, del tráfico, imagínense, que el tráfico, de Sodimac, el tráfico, de falabella, de Linio, de Totus, se unifica, en un mismo sitio, entonces, eso es un, un gran potencial, un despliegue, de una, se agranda, la, la lista, de categorías, y de pasar, de tener productos, específicos, de distintas categorías, ahora, proponemos, una cartera, muy, muy amplia, en torno, a todas las categorías, que un consumidor, puede encontrar, en nuestro sitio, estamos hablando, de más de 100 millones, de visitas, solamente, en Chile, al mes, más de 6 millones, de clientes online, y la propuesta, omnicanal, que tenemos, que justamente, no es solamente, el sitio, punto com, sino la posibilidad, también, de armar, una estrategia, de medios, omnicanal, que impacte, a los consumidores, tanto en el punto com, como en los, en las tiendas físicas, y justamente, poder, lo más rico, es recolectar, la información, de esta estrategia, omnicanal, para entender, qué próximos pasos, poder dar, cuál es, en este nuevo, en este nuevo, falavera.com, y en el desarrollo, de nuestro marketplace, cuál es nuestra visión, cuando yo hablaba, de darle la bienvenida, también, al ecosistema, de pymes, es ser, el mejor punto de encuentro, para clientes, y sellers, justamente, ahora, lo que queremos, es, unir, a los clientes, que buscan los productos, con los sellers, que buscan vender, esos productos, y para eso, necesitamos entender, bueno, qué es lo que valoran, nuestros clientes, qué es lo que prefieren, cuáles son sus, los puntos fuertes, en los que se puede, quizá, los que hay que considerar, en una estrategia, necesitamos entender eso, para poder, justamente, sentarnos, con nuestros sellers, y, ayudarlos, a elaborar estrategias, acorde a las necesidades, o preferencias, de nuestros clientes, y muy en línea, con lo que comentaba Gonzalo, nuestros clientes, nosotros, hemos, hecho una encuesta, con Cantar, estamos hablando, de más de 800 registros, que han podido, brindarnos, un poco, de contexto, sobre qué es lo que valoran, nuestros clientes, y como decía, muy en línea, con lo que mencionaba Gonzalo, los clientes, hacen mucho poco, en lo que tiene que ver, con el catálogo, con la experiencia, y con la entrega, cuando hablamos de catálogo, estamos hablando, de la variedad, del surtido, de que, lo que valoran, de un marketplace, es justamente, que tenga una variedad, de productos, que ellos puedan encontrar, lo que se necesita, que tenga precios convenientes, sí, que ofrezca productos, de buena calidad, que los medios de pago, también sean acorde, a la necesidad, de cada uno de los clientes, cuando hablamos de entrega, estamos hablando, justamente, de la logística, como mencionaba Gonzalo, de entregas a tiempo, de despacho gratis, de que sea flexible, de que sea flexible, la entrega, y la posibilidad de devolución, y cuando hablamos de experiencia, lo más destacado, para nuestros clientes, tiene que ver con, que sea fácil, encontrar lo que buscan, que el sitio web, digamos, les proporcione, o la aplicación, que les proporcione, una experiencia, de compra, de fácil realización, digamos, de fácil gestión, eso es muy importante, que sea simple, y que sea personalizado, y esto es muy importante, el tema de la personalización, miren que lo que más se menciona, por parte de los clientes, es el tema de que se recuerde, las preferencias de compra, y que se haga sugerencias, eso hoy en día, es muy valorado, por los clientes, entonces, cuando hablamos de personalización, el punto es decir, bueno, cómo llevamos una estrategia de personalización, y de ópticanalidad, que es lo que hablábamos, lo que nos convoca hoy, que es decir, cómo realizo una estrategia, de impacto, en el canal adecuado, para que mis potenciales clientes, encuentren lo que están buscando, a mí me gusta mucho este ejemplo, para marcar, por qué ya la segmentación, tradicional, no sirve, o no acompaña, a cómo hoy consumen los clientes, cuando hablamos de una persona, por ejemplo, nacido en 1948, que es de nacionalidad inglés, casado por segunda vez, exitoso y millonario, que pasa vacaciones en los Alpes, y que le gusta a los perros, podemos estar hablando, de dos personas, completamente distintas, como pueden ser, el Príncipe Carlos, o Osborne, entonces, la segmentación, que teníamos, tradicionalmente, cuando elaborábamos, un plan de medios, que era más, la segmentación, por género, por edad, por lugar donde vive, hoy es una segmentación, que se queda, chica, o que no alcanza, para elaborar, una estrategia óptima, de impacto, hoy necesitamos, definir a nuestros, consumidores, por otras variables, que no son las variables, tradicionales, que se tenían en cuenta, en marketing, entonces, cuando hablamos, de personalización, justamente, desde el lado, de Falabella, tenemos, productos, para cada uno, de los momentos, de la etapa, del proceso de compra, ¿sí? Y justamente, tenemos que entender, que cuando la persona, está vitrineando, y cuando está, en el proceso, de reconocimiento, de mi marca, de mi producto, de mi propuesta, de valor, tengo productos, para ese momento, que es para sorprender, que pueden ser, por ejemplo, banners, a lo largo del sitio, en el home, por ejemplo, en la sección de novedades, y necesito entender, cómo consume, si es una persona, que consume en el punto com, en el momento de vitrineo, o quizás, si es una persona, que para vitrinear, prefiere ir a la tienda, y consumir en la tienda, y descubrir los productos, en la tienda. Por otro lado, cuando la persona, ya está en una etapa, más de descubrimiento, de consideración, que implica, este momento, implica un momento, más de comparación, de comparación, de precios, de comparación, de características, del producto, de entender, si un seller, tiene despacho, por ejemplo, el despacho, si es despacho gratis, versus otro, que me cobra el despacho, cuando ya estoy, en el momento, en donde estoy empezando, a profundizar, en la posibilidad, de realizar la compra, hay otros productos, que acompañan, ese momento, como puede ser, banners, en el sitio, la mensajería, por ejemplo, hay gente, que consume, y que tiene, una tasa de apertura, muy alta, a lo que tiene que ver, con email, por ejemplo, hay otros, que hay otros, clientes, que reaccionan, muy bien, a lo que puede ser, las notificaciones, por SMS, hay otros clientes, que reaccionan, muy bien, a lo que puede ser, descubrir, en otras plataformas, el producto, como puede ser, en plataformas, como Instagram, o en la búsqueda, de search en Google, entonces, ya son momentos distintos, y es importante, que en este, que en estos momentos, yo pueda segmentar, muy bien, a las audiencias, e impactar, a los potenciales clientes, que podrían estar interesados, en el producto, dentro y fuera de Falabella, o sea, que yo pueda tener, el conocimiento suficiente, de mi base, de potenciales clientes, para entender, por qué canal, es el canal, que lo tengo que impactar, como les decía, si es el canal de SMS, si es el canal, si es el canal, de banners, a lo largo del sitio, o si es el canal, quizá, de email marketing, entonces, necesito, para eso, sí, profundizar, en las métricas, que me entrega, cada uno de los productos, y cuando la persona, o el potencial cliente, ya se encuentra más, en una etapa de compra, donde ya hizo la comparación, y está mucho más cercano, al proceso de agregar al carrito, y finalmente, concretar la compra, hay otros productos, como productos patrocinados, que ayudan a potenciar las ventas, porque te posicionan mejor, en la página de búsqueda, yo no sé si ustedes sabían, pero el 70% de las decisiones, de compra de nuestros clientes, se toman, mientras navegan el catálogo, muchas veces el cliente, hace una primer búsqueda, le ofrecemos el catálogo completo, de productos, dentro de los productos, que están obviamente alineados, a la categoría, en la que está buscando, y muchas veces, desde que inicia esa búsqueda, no está tan, no tiene la certeza, o el conocimiento completo, de lo que va a comprar, termina de decidir, ese proceso de compra, cuando está navegando, lo que nosotros llamamos, las PLP de productos, que es la página, con todo el listado, de los productos, y por otro lado, los productos, que están presentes, en las primeras, páginas de resultados de búsqueda, obtienen hasta tres veces más, cantidad de clics, por eso es importante, también, entender, a dónde voy a posicionar, mi producto, para ver, cuál es el potencial, de venta, que puede llegar, o la tasa de conversión, que puede llegar a tener, el 71% de las personas, se queda, muchas veces, en la primera página, y no sé si a ustedes, les pasa, inclusive también, probablemente, con otros medios, en donde, uno, realiza una búsqueda, y, consume, el contenido, que dispara, la primera página, de búsqueda, entonces, porque es importante, también, tener en cuenta, a la hora de elaborar, una estrategia de medios, la posibilidad, de posicionar, mi producto, en las primeras, en la primera página, de la búsqueda, porque justamente, tiene, mayor potencial, hacer, clickeado, por ende, por ende, entrar en la etapa, de consideración, que es cuando les mencionaba, que la persona, inicia, con la comparativa, y finalmente, tratar de, concretar la venta, productos patrocinados, que son estos productos, que es lo que mencionaba, cuando se despliega, toda la página, los productos, que están patrocinados, son los productos, que ganan, las primeras posiciones, dentro de esa página, justamente, el beneficio de esto, es alcanzar, las mejores posiciones, en la página, de categoría y búsqueda, aparecer, cuando las personas, están buscando, con mayor disposición, a comprar, y un producto, muy fácil, de gestionarse, ustedes, como emprendedores, pueden hacer, de forma autogestionada, o sea, pueden ingresar, y una vez, que son, sellers, dentro del ecosistema, de Falabella, pueden acceder, de manera fácil, a la posibilidad, de ganar, las primeras posiciones, de la búsqueda, pero yo mencionaba, bueno, cómo hago, o el desafío, quizá, para los sellers, para los, para el ecosistema, también, emprendedor, que quiere volverse seller, dentro de lo que es, Falabella, o mismo, cualquier otro marketplace, el desafío, cómo elaborar, una estrategia óptima, en donde, impacte, por el canal correcto, a la persona, y lograr, atravesar, todo este embudo, que mencionaba yo, que es la etapa de vitrineo, la etapa de consideración, y la etapa de compra, para eso, tenemos reportería, que ayuda, justamente, a entender, cuál es el comportamiento, de cada uno, de esos consumidores, y entender, que quizá, a Luciana, le gusta, recibir notificaciones, a través de SMS, y es una persona, que las mira, que cliquea, pero mientras que quizá, a Gonzalo, le gusta más, vitrinear en la tienda, o quizá, a otro consumidor, puede gustarle mucho más, recibir, o es una persona, que está más, en el momento de descubrir, y ver banners, a lo largo del sitio, es muy importante eso, para poder, justamente, lo que, el desafío, es poder elaborar, estrategias de marketing, diferenciadas, no una misma estrategia, para todos mis clientes, sino entender, que para, una determinada audiencia, yo voy a usar, uno o dos canales, que van a ser los óptimos, para otra audiencia, voy a necesitar, utilizar otro tipo, de canales, y justamente, entender, cuáles son las métricas, y los KPIs, que voy a necesitar, medir en cada uno, de esos canales, para optimizar, y entender, si debo continuar, con esa estrategia, o si mismo, debo cambiar, de estrategia, esa un poco, la invitación, que nosotros tenemos, desde, FMedia, que es nuestra unidad, de medios, dentro de lo que es, en falabela.com, los dejo, los voy a dejar, con un caso, de éxito, de uno de nuestros clientes, que justamente, hace este tipo, de análisis, como mencionaba, y los resultados, obviamente, son exponenciales, dejo con el caso, y los invito, también a hacer preguntas, que queda el canal abierto. Roch, nace, luego de una larga, historia laboral, de mi padre, que en algún tiempo, empezó a trabajar, en una fábrica, nacional de muebles, y a relacionarse, principalmente, con el retail. Los objetivos, que teníamos, inicialmente, con falabela.com, están, más que, sobrepasados. falabela.com, tiene muchas herramientas, donde hemos hecho, la mezcla perfecta, entre buenos llamados, buenos productos, buenos precios. En la última campaña, de productos patrocinados, tuvimos un crecimiento, de venta, de un 400%, y una visibilidad, sobre el 300%. Los quiero invitar, a invertir, en productos patrocinados, hoy día, para nosotros, es la herramienta, más rápida, y más fácil, que tenemos, dentro de falabela.com. Oye, te queremos agradecer, Luciana, por esta presentación, muy clara, y con muy buenas ideas, precisamente, para todas, nuestras emprendedoras, o aquellas que tienen pymes, y que, la mayoría son mujeres, que están acá, así que, muchas gracias, Luciana. Gracias. Y, por último, quiero presentar, a Maximiliano Pellegrini, él es ingeniero comercial, de la Universidad Católica de Chile, tiene una amplia trayectoria, en el asesoramiento, y desarrollo de pymes, así que, poner mucha atención, a lo que nos va a comentar, porque, Maximiliano, además, es el actual gerente de desarrollo comercial, de Mercado Libre, en nuestro país, bienvenido, Maximiliano, ¿cómo estás? Hola, Lina, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, qué bien. Oye, muchas gracias, por la invitación, voy a presentarles aquí, pantalla, a ver si me puedes confirmar, cuando ya se esté, bien. Bueno, primero, darle la clase, por la invitación, a la mujer empresaria, me encanta, ayudar, y colaborar, cuando puedo, nos ha tocado trabajar, en estos puntos, así que nada, encantado, de estar aquí, también. Lo primero a presentarme, soy Maximiliano Pellegrini, como comentaba Elena, soy el gerente de desarrollo pymes de Mercado Libre, trabajo dentro de Mercado Libre, en particular en el Marketplace, porque Mercado Libre es un sistema de soluciones, yo estoy trabajando en el Marketplace, en el e-commerce, y la idea de esta presentación, es poder contarles un poco sobre el e-commerce, la importancia de empezar a, a trabajar en el fondo, y a no una estrategia digital, que tenga, que incluya el e-commerce dentro de su canal de venta, en todo esto que estamos hablando de la óptica en realidad, y como los Marketplaces son una de las opciones, y por qué pueden ser importantes, o un buen minuto para, para, para subirse a ello, ¿ya? Entonces, la presentación va a tener básicamente dos partes, en una parte vamos a hablar un poco sobre por qué subirse al e-commerce, qué es lo que lo hace tan urgente hoy, y después les voy a hablar un poco de partir el negocio en un estado libre, y contándoles un poco también sobre los Marketplaces en general. Partiendo con los primeros, ¿por qué debería subirme al e-commerce? Hagamos una pequeña introducción, el e-commerce, como muchos de ustedes saben, es una transacción comercial, que se realiza entre empresas y personas, a través de medios digitales, con la gran gracia de que el ser un medio digital, o un medio virtual, carece de los límites de un espacio físico, ¿ya? Entonces, eso tiene muchas, muchas bondades, también ciertas, cosas con las que tenemos que trabajar, que, que lo pueden hacer más difícil, bondades como que, al no tener un espacio físico, no hay horario, las personas lo pueden comprar en cualquier minuto, no tienen que desplazarse, sino que lo pueden comprar por internet. Ahora, esa es la parte que es buenísima, tenemos también desafíos, en el sentido de que la persona no puede interactuar tan fácil con otro producto, y por lo tanto, yo les voy a estar dando tips de cómo hacer, para que eso no sea mayormente un problema. En Chile vemos, además, que el e-commerce ha crecido fuertemente, o sea, desde el 2018 al 2020, de acuerdo a e-marketer y a KFK, la penetración del e-commerce casi se duplicó en dos años, cuando fue el inicio de la pandemia. La pandemia aceleró muy, muy fuerte esta penetración, y podemos ver que de cada 10 compradores digitales, 7 decían, yo ya compraba y aumenté mis compradores digitales, o sea, estoy teniendo nuevas experiencias que quizás antes no tenía, como puede ser quizás probar en categorías como supermercado, o en categorías quizás de ticket más caro, o podría ser una cama, un solchón, así como también categorías que quizás nunca habían probado como electrónica, que quizás son más típicas, ¿cierto? Pero a la vez, dos de estas 10 personas nos decían que habían comprado por primera vez, o sea, la torta del e-commerce no solamente penetró en quienes ya participaban del e-commerce, sino que se agrandó. Personas que antes solo compraban físicamente, se abrieron a experiencias de e-commerce, y en el caso de haber tenido buenas experiencias, obviamente son personas que se mantienen trabajando en el fondo, o comprando en este escenario. ¿Y qué son los marketplaces? Para poder entender bien esta palabra, que muchas veces es difícil de, o sea, uno la escucha mucho, pero no necesariamente entiende bien a qué nos referimos cuando hablamos de marketplaces. Cuando hablamos de marketplaces, nos referimos a un molde virtual. ¿Qué quiero decir con eso? Que es un lugar de encuentro entre compradores y vendedores, pero a enorme escala. ¿Por qué? Porque no va a haber límites en el espacio físico. Por ejemplo, el estacionamiento, que puede ser un problema en un molde, porque se llena el estacionamiento, no puede entrar más gente. Aquí eso no sucede, ¿cierto? O sea, puede entrar tanta gente como quiera entrar. Y algunos modelos de e-commerce que, así como tenemos marketplaces, tenemos otros, ¿cierto? Dentro del marketplace tenemos a MercadoLibre, junto con otras marcas que también tienen marketplace, como les digo, que son vendedores y compradores encontrándose. Hay modelos más intermedios también, donde marcas tienen, a la vez que tienen un marketplace, tienen su propio retail también. Y también tenemos otros modelos de e-commerce, que son los clasificados, que son pago por publicar, ¿cierto? Ahora, grandes retailers están migrando, hacia modelos de marketplaces, y clasificados girando hacia modelos transaccionales. No pago por publicar, sino que tengo una transacción directamente por el bien que estoy comprando. ¿Y por qué MercadoLibre? ¿Qué es lo que hace tan atractivo MercadoLibre? Bueno, MercadoLibre probablemente muchos de los que están acá lo conocen bien, ya sea como vendedor o como comprador también, ¿cierto? Ha crecido un montón en los últimos años. Estamos ya en números que hablan de más de un millón de envíos por semana. Hemos llegado a más de 120 millones de visitas mensuales de compradores. Tenemos más de 650 clientes financiables, 22.000 pymes vendiendo por nuestra plataforma. Lo que hace que este ecosistema, en el fondo, este mall virtual ya tenga tal tamaño que las transacciones, en el fondo, han ido creciendo brutalmente, lo que obviamente no hace muy atractivo para vendedores, porque los compradores están acá. Están diseñando MercadoLibre, están participando de este mall, por lo tanto, es el lugar donde hay que estar con nuestras tiempas, ¿cierto? Y es súper importante para mí aclarar una cosa, que MercadoLibre no es un e-commerce, ¿ya? Una de las soluciones que tiene MercadoLibre es el e-commerce, que es el marketing, ¿cierto? Pero en realidad MercadoLibre es una empresa de tecnología. ¿Cuál es la gracia? ¿Qué diferencia que no hace cuando digo que es una empresa de tecnología? Es una empresa que está constantemente, a través de la tecnología, buscando nuevas soluciones para el pymes, que son el corazón de MercadoLibre. Más del 80% de las ventas de MercadoLibre en Chile vienen de las pymes. Entonces, MercadoLibre, con todos sus equipos de tecnología, lo que ha hecho es ir desarrollando más soluciones, como por ejemplo MercadoPago, que es la solución que tenemos nosotros en el fondo para poder recibir y enviar pagos, y a la vez que podamos pagar en comercios físicos también. Tenemos MercadoLibre, que es la solución logística, que es la empresa dentro del ecosistema MercadoLibre que nos permite llegar a todo Chile continental en 48 horas, ¿cierto? Tenemos MercadoLibre, MercadoAx, que es la plataforma que te permite, como estaba hablando en la charla anterior, hacer publicidad dentro de nuestra plataforma. Poder pagar por posicionamiento, por mejores posicionamientos, y con eso obviamente poder armar nuestro texto de marketing que están también dentro del mercado. Y por último tenemos MercadoShops, que te permite tener, tú ya estás en el Marketplace, te permite tener tu propia página web también, cosas que, por ejemplo, la gente que ya te sigue en tus redes sociales, tú la puedas redirigir a esa página en vez del Marketplace, y con eso seguir construyendo más. ¿Y cuál es el propósito que buscamos nosotros con todas las soluciones tecnológicas? Buscamos democratizar. Democratizar el comercio, los pagos, la logística, el marketing digital, y con eso que todas las pymes puedan ir encontrando distintas soluciones para las problemáticas que están teniendo en este proceso de óptica. ¿Y cuáles son algunos beneficios de vender en MercadoLibre? Bueno, lo primero somos expertos en e-commerce, es a lo que nos dedicamos, nosotros no tenemos física, sino que el internet es lo que ha hecho que nuestras plataformas estén optimizadas para este tipo de comercio. Y por lo mismo somos expertos en esto. Por otro lado, recibimos más de 10 veces las visitas que recibe un costal de acento. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no tenemos los límites de espacio físico donde MercadoLibre tiene fondos servidores para poder recibir a muchísima gente. Recibimos millones y millones de visitas diariamente. Además, tenemos alternativas de pago y el comprador puede elegir la alternativa de pago que más le acomoda. Entonces, a la hora de enfrentarse a comprar uno de nuestros productos, obviamente tiene que estar la alternativa de pago que quiere usar, porque si no está, puede ser que no lo termine comprando. MercadoPago nos ofrece esta alternativa de pago. Y no solamente con distintos medios, lo ofrece al comprador poder comprar en cuotas sin interés y nosotros como vendedores no recibimos un dinero en cuotas. Lo recibimos de manera integral con un solo pago y sin cuotos financieros. Tenemos logística en un clic. ¿A qué me refiero con eso? Tú vendes, te llega una etiqueta y en esa etiqueta ya está toda la información. Tú la llevas al fondo al lugar que nosotros te digamos que tienes que llevar, escanean esa etiqueta y listo, ya está todo coordinado. No hay que hacer ningún tipo de coordinación para poder llegar en el fondo en estas cuarenta y ocho horas en Chile continental y dentro de Santiago. De hecho, muchos en el mismo día. ¿Por qué? Porque la logística en un clic nos permite eso. El poder, en el fondo, no perder tiempo en esta organización, sino que etiqueta, imprimo, pego y se despacha. Como les decía antes, tenemos un ecosistema de soluciones. No es solamente el e-commerce, sino que tenemos muchas otras que le van permitiendo a la PYME participar día a día de manera más sencilla y con mayor fuerza en el fondo en este mundo digital que hoy le exigen en el fondo que tenga presencia. Y por último, somos un marketplace democrático. ¿A qué me refiero con eso? A que las PYME cumplir con los grandes de igual a igual. Aquí lo que importa es quién está haciendo mejor el trabajo, quién está entregando mejores experiencias, quién tiene mejores publicaciones. Y eso es lo que te va posicionando en el fondo mejor en los listados de búsqueda de mercado libre. No es como por ejemplo un mall físico donde las mejores tiendas son más caras y ahí en el fondo están las marcas grandes. Aquí una PYME puede ganarle en el fondo incluso a una gran marca si es que entrega mejores experiencias. Si es que sus compradores en el fondo recibieron más rápido, el producto era bueno, el precio está bueno, las fotografías y las fichas técnicas de los productos son buenas, tú como PYME puedes ganar ese espacio. Y partiendo mi negocio en un marketplace, lo primero es registrarte. En Mercado Libre no hay que tomar contacto con nadie, tú tienes que crear una cuenta, en el botón crea tu cuenta como lo estoy destacando ahí, aparece este formulario que es para personas naturales pero aquí a la derecha encontramos un botón que dice crea una cuenta de empresa, rellenamos los datos de empresa que están en el rumbo, se sujean en el correo, nos piden también Mercado Libre que nos va a pedir algunos datos extra que hacen principalmente razón con quién es la persona que está detrás de esta PYME, más allá de la PYME en sí, quién es la persona natural que está detrás de esta PYME así que vamos a pedir algo de documentación en ese sentido, te vamos a pedir el número de serie de tu empresa el cual puedes encontrar en el RUT de servicios de impuestos interno y una vez que subas toda esa documentación ya estás listo para venir. ¿Y qué es lo que tengo que hacer una vez que ya estoy registrado y subí toda la documentación? Subí los productos, obviamente. ¿Cuáles son las cosas en las que nos vamos a fijar en subir estos productos? Nos vamos a fijar en tener un buen título recomiendo la estructura tipo de producto perdón, voy a entrar en detalle después mejor a entrar a confundir. Nos vamos a fijar en el título que sea una buena fotografía que tenga un precio competitivo que esté bien categorizado y por último una buena descripción del producto. ¿Ya? En primer lugar el título como les decía recomiendo la estructura tipo de producto y marca más modelo más atributos como por ejemplo lo vemos acá donde queda clarísimo en el título cuál es la marca y el producto y cuáles son estos atributos que en este caso es 4K 64 GB última generación color negro. Lo mismo acá donde podemos ver en el fondo esta lavadora el G entonces tiene un plato para el tipo de producto la marca y los atributos que te carga superior 17 kilos. Entonces ese título le permite al comprador saber muy rápido a qué es lo que se está enfrentando cuando está viendo este producto y si es o no lo que está perfectivamente buscando. Luego la fotografía muy 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 importante que la primera foto al menos que es la que llamamos fotografía de portada tenga fondo blanco ¿por qué? porque los robots de mercado libre están analizando cuando estás fotografía y si no tienes fondo blanco en ese fondo de portada podrías perder algo de posicionamiento ¿ya? Las siguientes fotografías no importan tanto que siempre es bueno las fotos con fondo blanco porque son fotos buenas para e-commerce pero podemos tener fotografías como estas donde fíjense lo que hace el vendedor tiene el fondo blanco él pero le puso las medidas ¿por qué hace eso el vendedor? ¿por qué él conoce a tu cliente? él sabe que el cliente para poder comprar una silla como esta necesita tener clarísimo cuáles son en el fondo las medidas que que tiene la silla para poder comprarla tranquilamente y saber que le cabe en el espacio donde la quiere poner ¿cierto? ¿qué hace la fotografía que sube también? sube una fotografía de la parte baja de la silla con un soporte metálico ¿por qué? porque él entiende que probablemente un comprador puede llegar a tener alguna preocupación sobre la calidad del soporte de esta silla para que no se le vaya a romper rápido ¿cierto? ¿qué es lo que hace? sube esta fotografía para que el cliente no tenga duda ¿y qué es lo que está buscando con esto? que el cliente no se le escape sino que esa visita se transforme efectivamente en un comprador y no solamente en un vitrineo y tenemos además este tipo de fotografías fotografías ambientadas con el fin de que el comprador pueda ver cómo se va a ver ese producto en un ambiente que probablemente es similar al que podría llegar a tener él como en el caso de esta marca entre estos dos años en tercer lugar el precio es muy importante tener un precio competitivo ¿por qué? porque cotizar en internet es muy fácil a diferencia del comercio físico que yo si voy a una tienda y veo un precio para este audífono tengo que ir a la otra tienda a ver cómo está el mismo audífono si es que lo tiene o no lo tiene en cambio en internet hay un par de clics que están cotizando es súper importante tener un precio competitivo estar haciendo ofertas fíjense acá como este producto tiene un 43% de descuento precio original 29,90 16,90 o sea hay dinamismo estamos moviendo los precios haciendo ofertas para que la cosa sea muy parecida a como nosotros tenemos obviamente tendríamos en alguna tienda física ¿cierto? acá como les digo se hace incluso más importante con la facilidad de la cotización así que hay que estar haciendo ese análisis competitivo y siempre tener muy claro cuál es el stock disponible porque eso puede impactar negativamente en tu gestión tener una buena categoría obviamente categorizar bien el producto para poder participar en las distintas instancias en que el mercado libre puede sacar tu producto adelante o incluso estar mejor posicionado en motores de búsqueda que hagan sentido con la persona por lo que la persona pueda estar buscando ese motor de búsqueda y por último la descripción ¿por qué es tan importante la descripción? y lo uno ahí un poco con la fotografía porque el comprador en este caso no puede ver el producto no lo puede tocar no lo puede sentir ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? hacer que tenga la mejor experiencia posible de saber qué es lo que está comprando para que no necesite tocarlo ni sentirlo ni verlo ¿cierto? sino que con esto sea suficiente entonces es muy importante hacer una muy buena descripción donde digamos qué es lo que incluye lo que están comprando miren esto Merit angular 600 watts velocidad carga 12.000 RPM el diámetro del disco si tiene interruptor o no cuál es la potencia del percutor una muy buena descripción o sea la persona efectivamente entre las fotografías y esta descripción sabe muy bien a qué se está enfrentando ¿cierto? y luego la ficha que te dice Mercado Libre Mercado Libre te pregunta muchas preguntas sobre el producto llenarla entera ¿qué pasa si no la llenas entera? el motor los robots de Mercado Libre identifican este es un producto que no tiene la ficha técnica rellenada por lo tanto la experiencia para el comprador no es tan buena si además tiene malas fotografías peor aún entonces ¿qué? empiezo a perder posicionamiento en los dictados ¿qué tengo que hacer? buenas fotografías buenas discusiones para estar peleando ahí en las primeras posiciones ¿y cómo envío mis ventas? ahí entra esta empresa que les decía yo de Mercado Libre ¿cierto? donde te permite llegar a Chile continental 48 horas los productos están monitoreados y te avisamos en qué etapa está y además tiene tarifa plana por categoría eso quiere decir que el producto independiente de donde lo vayamos a despachar tiene un mismo costo de despacho vaya a Arica vaya a Punta Arena o vaya a la casa de tu vecino dentro de Santiago el costo de despacho que tiene ese producto es el mismo entonces es muy fácil saber cuál es la ganancia que me deja cada producto independiente de hacia dónde estoy despachando y es muy importante aclarar que los productos sobre 16.990 pesos tienen forzado el envío gratis para los productos que tienen Mercado Libre ¿ya? significa eso que el vendedor no paga no necesariamente te voy a explicar de inmediato cómo funciona y para los productos bajo 16.990 pesos el vendedor puede elegir quiero que el comprador le pague el despacho o se lo quiera un grado gratis ¿ya? pero súper importante ese número 16.990 pesos porque hay que saber calcular bien los márgenes que me está dejando cada producto que ustedes venden y qué es lo que hago es armar el paquete pegar la etiqueta y llevarla a la solicitud asignada y con eso como les dije se escanea la etiqueta y con eso ya entramos en fase de despacho y algo que me urge mucho explicar bien porque es extremadamente clave a la hora de entrar en mercado libre es la reputación la reputación es un indicador de calidad de un vendedor que va desde el color rojo que son los vendedores que entregan las peores experiencias al verde oscuro que son los que entregan las mejores experiencias ¿y cómo afecta la reputación? la reputación afecta los descuentos que entregamos nosotros en mercado libre para los envíos para los envíos gratis en particular en el posicionamiento ¿a quién vamos a sacar adelante el mercado libre? vamos a sacar al que tiene una mala reputación entrega malas experiencias o al que entrega muy bueno obviamente el que entrega bueno entonces es súper importante mantener esa reputación porque también te ayuda a posicionar mejor y además te permite una buena reputación participar en campañas dentro del mercado o sea como resumen mejor reputación más ventas mejor reputación empiezo a perder y la reputación la calculamos una vez que tienes 10 ventas si no tienes 10 ventas aún no tienes la reputación tenemos una reputación un color gris que está por definirse y una vez que llegas a las 10 ventas nosotros con eso empezamos a calcular tu reputación y con eso empiezas a participar en el fondo de manera más activa en nuestro market depende de la opinión de los compradores cómo se calcula la reputación no depende de indicadores que son objetivos el primero qué porcentaje de tus ventas tuvo algún reclamo no puede superar el 4% nosotros cuando te cae una venta en mercado libre te vamos a decir el plazo que tienes para poder entregarlo si tú lo entregas tarde en ese plazo entregaste tarde no puedes superar el 15% de tus ventas tarde por ejemplo yo vendí hoy yo soy vendedor de mercado libre y lo tengo que entregar hoy antes de las 4 de la tarde si lo entrego después de las 4 de la tarde va a quedar marcado como tarde y no puedo superar como les digo ese 15% y por último qué porcentaje de las ventas tú como vendedor cancelaste a ese comprador que te quiso comprar porque por ejemplo no tenías suficiente stock esas no pueden superar el 3% ¿ya? y algunas consideraciones importantes lo primero el costo de venta comisión por venta que tenemos en mercado libre segundo los costos de envío de logística y por último cómo dar el retiro de mi dinero para ir terminando con esto ya la presentación ¿cuánto pares tú a mercado libre por cada vez que vendas? va a depender de qué tipo de publicación eliges nosotros tenemos dos tipos de publicación la clásica y la premium ¿cuál es la diferencia entre las dos? la premium tiene mayores posiciones en los listados y además la premium permite darle al comprador 12 cuotas en vez de 6 cuotas sin interés ¿significa eso que tú como vendedor recibes la compra de 12 cuotas en 12 cuotas? no mercado libre te lo pagan una sola cuota y sin costos financieros pero el comprador puede acceder a esas cuotas lo que obviamente le puede facilitar la compra de tu producto ambas no tienen costos por publicar ambas usan mercado pago para todas las excepciones y la comisión va a depender de la categoría en la que tú vendes si tu producto vale más de 16,9,90 la comisión clásica va a ir entre 8 y 16 y la premium va a ir entre 12 y 20 en cambio si tu producto es menor de 16,9,90 son los mismos porcentajes pero agregamos un costo fijo de 500 pesos por unidad de envío en segundo lugar la reputación fíjense en la tabla que tengo a mi izquierda que es la tabla de costos de envío dentro de mercado de mercado ambito si yo tengo si esa es la tabla plana cierto que no tiene ningún tipo de descuento para los costos de envío para productos sobre 16,9,90 si yo tengo reputación en verde fíjense como cambia la tabla el primero hasta un kilo y medio son 5.000 pesos voy a pagar 2.500 como vendedor ¿quién paga los otros 2.500? Mercado Libre Mercado Libre entiende que si tú tienes una buena reputación accedes a estos descuentos para los envíos y con eso obviamente que tengas una venta de productos más rentables si tienes si tienes reputación amarilla o gris que son los nuevos tienes un 40% descuento y si tienes una mala reputación naranja o ruta no tienes descuento y tienes que pagar esta tabla completa ¿ya? obviamente esa tabla va a depender de cuál es el tamaño y peso de tu producto ¿cierto? pero como les digo muy importante mantener la reputación porque también hace que nuestras ventas sean más rentables y eso obviamente traiga mejores resultados entonces siempre entregar experiencias memorables entregar a tiempo buenos productos de buena calidad que no te lo estén reclamando porque tuvieron algún problema son cosas que tenemos que cuidar y atender de manera muy activa muy importante entregar una muy buena experiencia a nuestros compradores y por último mercado pago mercado pago cuando tú te haces una cuenta en MercadoLibre se hace una cuenta espejo con el mismo correo y misma conseña en MercadoPago ¿y qué es lo que te permite MercadoPago? poder cobrar con distintos medios de pago y también puedes cada venta tuya terminar abonándose en el fondo de tu cuenta de MercadoPago y tú ahí puedes decir estos son los datos de mi banco y con eso puedes retirar el dinero de tus ventas en tu banco directamente MercadoPago nació como solamente la pasarela de pago en el fondo para el marketplace de MercadoLibre y hoy ya es una plataforma de pago en sí misma que tiene muchas herramientas las pueden explorar no es el foco de esta presentación pero tiene muchas muy buenas herramientas para las primas también para poder cobrar físicamente en los locales poder cobrar por redes sociales un montón de herramientas que como les he dicho que con tecnología MercadoLibre ha desarrollado para que para las primas los pagos sea algo mucho más sencillo por último dejarlo con este video para que vean la experiencia de uno de nuestros vendedores mi empresa se llama Tecnopro y vendemos por MercadoLibre bueno nosotros somos pro porque entregamos una buena atención a nuestros clientes y además de eso nos preocupamos de entregar productos de buena calidad partí vendiendo un par de smartwatch por supuesto que al segundo año esto empezó a cambiar de estar vendiendo 10, 15 productos al día empezamos a vender 50 la campanita de MercadoLibre nada imposible o sea todo lo que uno quiera proyectar y lo quiera hacer y tenga un plan de acción para hacerlo y lo ponga en marcha en el camino van apareciendo personas maravillosas hace casi 9 meses partió el proyecto Flex llegan de un cliente y los clientes quedan así wow como es posible compré a las 11.59 y son las 2 de la tarde y estoy recibiendo todo lo que nosotros hemos crecido aparte de lo que he puesto yo de todo mi corazón de toda mi gata de todo mi equipo de trabajo que hay detrás está MercadoLibre juntos reactivemos la economía muchas gracias Elena pero con eso me pasó un poco el tiempo de dar una buena nicelada de cómo subirse los marques está perfecto esperamos que haya sido de utilidad estamos súper contentos de poder encontrarnos y tener tan buenos expositores el próximo se jueves 15 de septiembre en este mismo horario y vamos a conversar sobre productividad sostenible así que ahí vamos a estar informándoles más detalles de nuestros invitados a través de nuestras redes sociales y a través del mail que tengan un excelente día muchas gracias a todos y a través de nuestras y a través de nuestras a través de nuestras redes sociales Gracias por ver el video